A los que han asesinado, a los que han matado, ahora se les va a condecorar, se les va a soltar antes de la cárcel por un acuerdo no jurídico, ni mucho menos, sino simplemente de interés político para continuar en el gobierno. Por eso, permitidme que como fiscal de alguno de los subcasos en los cuales sus asesinos van a ser puestos sin libertad de aquí al próximo día 8, recordemos a personas como Gregorio Ordóñez, político. Al inspector de policía Enrique Nieto y al Policía Nacional, en homenaje aquí están sus compañeros, señor García. Como modelo de las personas que ETA asesinó y como un gobierno permite que estos asesinos de estas personas ahora se les dé una condecoración de ser puestos sin libertad, es la mayor infamia que pueda haber en un Estado de Derecho. Por favor, aquí no estamos en ningún tipo de ideología, aquí no estamos en ningún partido político, aquí estamos en defensa del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho ha sufrido un ataque peligrosísimo con la ley que ayer publica, día 19 de octubre, el Boletín Oficial del Estado. Es gravísimo, os lo aseguro, es gravísimo. Es lo último que faltaba. Lo último que faltaba. Amnistía, indultos, desaparición del delito de sedición, corrupción a todos niveles, cambio de leyes y ahora ya lo último que faltaba. Negocias con Bildu, pides libertades, concedes libertades a cambio de votos en el Parlamento. La verdad es que da vergüenza decirlo como español. Da vergüenza que esto se oiga en Europa. Da vergüenza que esto pueda ocurrir en un Estado de Derecho. Creo que el sufrimiento hoy de todas las víctimas del terrorismo es enorme y debemos de estar hoy más que nunca con ellas. Entiendo que no lo entenderán. No podrán entender que el Ejecutivo para conseguir votos pone libertad a los asesinos de sus maridos, hijos, esposas. No hay derecho, lo digo sinceramente.